No me van a tirar, denme chance de intentarlo, por favor. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, lo mejor de esto es que lo voy a grabar, ¿no? Ah, no, mejor deja de disparar, se ve muy hielo. Oye, ¿tienes algo para lo que amortiguar o algo así? Hasta creer. ¿A mis calles van a amortiguar esto? Nada más queda un fantasma y tres sujetos. Sí. Hay que estar atentos. A ver, ¿tú qué estás ahí? Jesús tumba los drops. Oye, no, 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 no. ¿Dónde? ¿Entrás? De nuestro... Uy, 110 a 1, no sé cómo no es esto. Aquí, aquí, aquí. Vamos por la estupidez de Jesús. 130, allá abajo, ¿no? ¿Dónde está el Joto? Men, ve la feat. Te invito a que veas la feat. ¿De los pies? Escucho al fantasma, está por aquí. ¿Está? Yo solo escuché pies. ¡No, men, qué asco me dan! ¿Quién me tiró? Pues ellos. Nadie. ¡Ay, caíse en el agua, maldito teo yo! ¡Qué changos, men! Ah, está acá. Ya baja otro, ya baja otro. Creo que se están peleando entre ellos, ¿eh? Sí. Men, ya los mataron. Sí me da material para hacer mis idioteses. Dos fantasmas, dos... Muerto, 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 muerto. Espera, Chipsa. Dale, Rodrigo. No, espera. Ah, no, sí, entonces sí. Oh, shit, mierda. ¡Estoy muerto! Oh, no estoy muerto. Bueno, les ganamos. ¿Ven como las que hay bases sirvean? ¿Verdad? No, neta. Un fantasma. Ah, pues hay que sentarnos, nosotra vez la ñera. Pues sí. Oigan. Oh, no. ¡Puede, men, qué tra... Y si nos sentamos ahí, no es para molestar. Sí. ¿Me reviven? No. Que te reviva Dios. Miren lo que tengo cuando... ¿Secuestraste una botita? Una botita. Ahora, así es. Viene. Yo creo que le bailemos. ¿Sentras para curarte, no? Supongo. Ey. No lo veo. Yo creo que vayamos bailando. Esperen, voy a hacer un puentecito. Para que bailemos ahí. Ay, quita esta basura, concho. Yo lo hago. Ya, ahora vamos a bailar, men. ¿Ya ves? No nos fuimos sin la win del cumpleaños. Oh, coordinados. What the fuck? What? Tormenta. Oh, ¿tú crees? Pues me siento. Bueno, muchachos. Yo me refiero. Ok, córreo. Ha sido un placer jugar con ustedes. La negra. César, feliz cumpleaños. La Sky Bay funciona. ¿A dónde te vas, joder?